Tras la búsqueda de la verdad, el dolor, la angustia, la desesperanza, embargan a los residentes de esa pequeña comunidad rural. Entrevistamos a varios de ellos, llegamos al lugar indicado y encontramos una pequeña casita donde se nota la humildad. Bien, estamos en busca de la verdad con el caso de Dioscairi Gómez. Este caso ha ocurrido en Rincón, donde ya ha confesado su padrastro de que ha cometido este horrendo crimen muy lamentable para toda esta comunidad. Después, hemos venido aquí a una comunidad, no podemos decir dónde nos encontramos, porque la madre del padrastro, ella se va a identificar ahora, nos ha llamado y quiere aclarar puntos, porque se siente amenazada, se siente asustada con relación a esto que ha acontecido y realmente ella quiere dar su voz, defender su posición ante esto. ¿Qué quiere usted decirle a las autoridades, a la comunidad de Rincón, su expresión que su hijo, cómo se siente que su hijo haya cometido este hecho? Bueno, yo en este momento me encuentro muy triste, partido mi corazón, más por la niña que por él, porque esa niña no merecía esa muerte. Porque si la mató, porque la quemó, porque a mí no me duele que la hayan matado, sino que la quemaron. Esa niña no se merecía esa muerte, esa niña no se merecía esa muerte, mire por qué. ¿Cómo se llama su hijo? Alberto Sánchez. Él era una persona violenta, él era una persona que llevaba una vida desorganizada. Diga la verdad, confíesese con el pueblo, porque la verdad hace libre a las personas. Él no era una persona sana o era una persona que había tenido algunas situaciones. Bueno, sí, en verdad él cometió ese hecho, ese hecho. Mire, pues que pague por lo que hizo. ¿Usted sabe por qué yo pido que pague por lo que hizo? Sí fue el que lo hizo, porque yo, a mí no me han dicho nada, yo no me he comunicado con nadie. Nadie me ha dicho, hizo esto, ni nadie me ha dicho, él hizo el otro. Pero sí fue el que lo hizo, que pague. ¿No lo apoyaría o lo perdonaría? Mire, yo no lo apoyo. En esa sinvergüenza yo no lo apoyo. Yo no lo apoyo, ni el papá mío que voy a decir. Porque esa niña no se merecía esa muerte. Al menos esa niña no se merecía esa muerte. Mire, esa niña no tenía fuerza. Ni siquiera para matar una gallina. Porque esa muchachita tenía como así, como un deshidrato. Porque ella estaba como así, flaca. Y le estábamos dando medicamentos para que ella cogiera una carnita. Y que después que la muchachita cogiera una fuesecita, le quitaran la vida. No es justo. Si usted tuviera a su hijo, y ya como se ha declarado que confesó asesino este hecho, ¿qué le diría usted a su hijo? Bueno. Yo le diría a mi hijo que ¿por qué hizo eso? Que si él no pensó en mí, ni en sus hijos, ni en su familia, ni en su esposa. Porque en verdad esa mujer no se merecía que si en verdad fue el que hizo eso, le hiciera eso. Porque esa era una gente muy humilde y querida. Porque en verdad yo quiero mucho a Dios, Mary. Y yo quiero mucho a Dios, Mary. Quiero a esas dos muchachitas. ¿Usted se siente destrozada con esto que ha acontecido? ¿Eso la ha marcado? Claro que sí, porque esas son mi nieta. Y quieran su familia de ella o no quieran. Esas son mi nieta. Y yo le pido a los familiares de Dios, Mary, que por favor no tomen ninguna represaria con nosotros, porque nosotros no sabemos vida de John Jairi, ni de Dios, Mary. Entonces, ese mensaje que usted ha enviado, ¿ha sentido usted amenaza? Bueno, me siento asustada porque siempre me llaman, que ellos dijeron el otro, ¿verdad? Pero si no me cuido y espero, ¿verdad? No, que eso es la gente, ¿no? Las cosas se saben por la gente. El mensaje que usted le enviaría a los familiares de la joven asesinada, ya yo he visto que usted está peinada, que esto lo ha sentido. ¿Cuál es ese mensaje que usted le manda de parte de usted como la madre del confeso asesino? Bueno, yo le mando ese mensaje a ellos, de que en verdad yo estoy tan adolorida como ellos. Porque esas muchachitas iban a mi casa todos los días. Una situación sumamente difícil y de verdad que hemos venido aquí para buscar una salida a esta situación, la preocupación y el dolor que usted siente. Y así es la pregunta que usted me hizo, sí. Yo no digo que él lo hizo, porque una que soy su madre, usted entiende, y otra que a mí nadie me ha comunicado nada. Yo no puedo saber si él lo hizo o no lo hizo, pero no estoy de acuerdo si él lo hizo. No, 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 yo no estoy de acuerdo que hiciera eso. Y que si lo hizo, pues que lo castiguen, mire, que lo castiguen bien castigado, porque eso no se le hace ni a un perro, eso no se le hace ni siquiera a una madre. Usted las declaraciones de la madre, usted como suegra, usted no ha sabido, se dice que ella no aparece. ¿Cuál sería el llamado que también usted le haría a la madre? Bueno, le pido a Dios, Mary, que me llame, que por favor trate de comunicarse conmigo, porque si ya ella está desamparada, no puedo dejarla sin amparo. Porque yo me encuentro siendo su madre, porque mi hijo hiciera eso, yo no puedo desampararla, ella no puede tener ninguna represaria conmigo, porque ella lo sabe a fondo que yo no sé vida de ella. ¿Cómo era su comportamiento desde niño? ¿Era una persona afable, bueno, o usted sentía que él tenía un comportamiento equivocado? No, mire, él no tenía vicio, que yo sepa, no bebía, que yo sepa, porque nunca lo vi borracho. ¿Nunca ha estado preso? No, nunca había estado preso, mire, mire. ¿A usted le ha sorprendido esto? Mire, yo tengo tres noches que no duermo ni como, porque yo estaba gordita. Mire, esos días me tienen a mí así, porque yo le busco la lógica a lo que mi hijo hizo, y yo no se le encuentro, mire, yo no se le encuentro la lógica por ninguna parte, porque mi hijo no era alcohólico, no era drogadita. Mi hijo no tenía ninguna clase de violencia, bueno, siempre, él tenía una mujer que ella lo provocaba mucho, pues, y él le daba unos golpes. Pero un día yo lo llamé a la atención y le dije que a las mujeres no se le daba, que si a él le gustaría que a mí me dieran. Y eso se paralizó. Y cuando él se juntó con Diomari, yo le dije, oye, ten mucho cuidado, que no sepa yo que tú un día has levantado la mano para Diomari, porque a todas las mujeres no se le da. Hemos tenido esta entrevista, realmente ella, la madre dice que si su hijo ha confesado este asesinato, ella jamás lo apoyaría y que condena, que condena el hecho abominable, fatal, que se ha cometido y que ha sido condenado por toda la sociedad. Y hemos venido a darle este espacio, porque aquí todos tienen la oportunidad, esta oportunidad de venir a este lugar que ustedes me han pedido que no diga dónde estamos, por seguridad. Ustedes se sienten amenazados, ustedes nos dicen que lo han amenazado, entonces nuestra misión es informarle a la población. Hay un momento, que me llamaron ahorita que los tigres cuando bajen me van a quemar la casa. Oiga, mi casa no tiene que ver con ese problema, entonces yo le pido a las autoridades que por favor me den un poco de apoyo en eso, porque yo soy una persona muy pobre, yo no tengo con quien hacer otra casa. Y esa casa no me la dio John Aire, esa casa yo me la gané trabajando en la finca, mire, trabajando en la finca con una pala, para que nadie vaya a tomar empresaria con mi casa. A mí me dijeron que si me acerco a la casa de mi cuñada voy a tener problemas con sus hermanos. ¿Y quién es que es la casa de ustedes? Está trancada. ¿Y quién es la casa de ustedes? Porque tuvimos que salir. Nosotros realmente vemos esta situación y nuestra oportunidad es de corregir, de traer paz, de que se busque la verdad. En todos los casos, donde nos llaman, ahí estamos, no importa si usted es pobre, si usted no tiene recursos económicos, nosotros vamos ahí. Nosotros estamos para servirle a nuestras comunidades. El programa de primera por el Canal 8, también estamos Microvisión, Canal 10, Zona Norte, Color Visión. También Bochinche de la Mañana el Interactivo, Vallevisión, Noticias Vallevisión. Pues todos estos medios y las redes sociales para servirle a las diferentes comunidades. En un lugar de esta provincia de La Vega se despide su amigo comunicador, Oliver Peña. ¡Suscríbete al canal!